Que bajen las banderas, que bajen las banderas de los compañeros del PRD, del movimiento Ciudadanos, del PQ, les pedimos por favor que bajen las banderas para que se vea la magnitud del evento. A continuación hará uso de la voz la candidata al Senado, Luis María de Aristán. Señor Presidente de México, mi Presidente Nacional de mi partido, Jesús Zambrano, Emiliano Ramos Hernández, Hernán Villatoro, Rubén Darío, don Maximiliano Vega Tato y mi maestro, por culpa de este señor, bendición de izquierda, don Porfirio Muñoz Ledo. Y ustedes, pueblo de Quintana Roo, quiero adelantarme, quiero adelantarme. Como ya sé que voy a ser la senadora de Andrés Manuel y de todos ustedes, quiero hoy decretar Quintana Roo, territorio López Obradorista. ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo! ¡Es territorio López Obradorista! ¡Somos la mayoría! ¡Y cada día somos más! Ahora subiendo un joven me dijo, güera, por favor sube esto, dáselo al Presidente de México. Andrés, le entrego esto, porque la gente es la que manda, no nosotros. Le entrego esto. ¡Quintana Roo! ¡Quintana Roo no está aislado de lo que ocurre en el resto de la República! ¡Quintana Roo ha sido tomado por la juventud, igual que en toda la República! ¡Nos rebasaron los partidos, quedamos pequeños, quedamos rebasados! ¡Hoy la juventud de Quintana Roo ha decidido que López Obrador será el Presidente de México!